Agua y saneamiento El agua es sinónimo de vida, y el hecho de escucharla a muchos nos mantiene tranquilos. Sin embargo, la creciente deforestación y el aumento de las sequías está afectando su disponibilidad hasta estados críticos. Por eso debemos conservar los ecosistemas en las cuencas e implementar sistemas de tratamiento para las aguas residuales. Así, aunando esfuerzos, lograremos que este sonido tan único nos mantenga tranquilos por mucho más tiempo. Cuando cuidamos el agua y disminuimos la contaminación, hacemos que el mundo se escuche mejor.